Dices que de mi ya te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te decía Tom, pom, 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 pom Piense que yo me quedé tranquila y lo tengo haciendo final Mientras que tú intentes usar ta, ta, pa, pa, b Di cama buena y buena Di cama buena y buena Di cama buena y buena y 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